Wittripantu, niños celebraron el Año Nuevo Mapuche en Punta Arenas El centro de la infancia, en Punta Arenas, acogió este jueves la celebración ancestral del Wittripantu que tuvo como protagonistas a los niños de los jardines infantiles de la Junji de Magallanes quienes dieron la bienvenida al Año Nuevo Mapuche.